Bueno amigos, un medio de comunicación para esta complicación de sociedad, para esta inmensidad de mundo que hemos poblado, pues existe la publicidad. Y creo que la publicidad es algo muy necesario porque, como su nombre lo dice, se publica lo que hay, lo que se puede consumir, lo que se puede conseguir, lo que puede resolver algunas necesidades. Y eso está muy bien, debemos saberlo. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta que la publicidad, por la publicidad, también muchas veces busca colocar productos que se han hecho y que son excesivos. Es decir, que ya no están cubriendo las necesidades, sino que ya hay un exceso. Y como no pueden quedarse almacenadas o no pueden quedarse allí para que se echen a perder, pues se ofrecen. Y se ofrecen llamativamente, de manera que la persona se cree necesidades. Entonces, aquí las personas, el público, tenemos que meter la cabeza frente a la publicidad. Y sí, agradecer el conocer aquellos productos que nos van a satisfacer unas necesidades. A veces, también es legítimo, pues un lujo, un algo, un plus que nos viene bien, pero otras veces no. Otras veces ya nos dejamos llevar solamente porque hemos establecido un lazo con la información y necesitamos saber qué me dice la publicidad. Qué nuevo producto ha salido y empiezo yo a estar sometida a esa publicidad. Ya no pienso realmente lo necesito, sino que me creo necesidades y llega a ser una compulsión. Y a veces puede ser una falta de justicia con los demás. Porque incluso gastamos algo que deberíamos de haber aprovechado para otra cosa. Para otra cosa que le hace falta a mi familia, para otra cosa que yo podría utilizar para ayudar a otras personas. Entonces, ahí sí tenemos que darnos cuenta de que entra el componente de la justicia. Frente a la publicidad, reflexionar. Qué bien que exista esto, pero yo lo necesito. Si no lo necesito, no me creo la necesidad. Se lo dejo a otra persona que lo disfrute. Pero mientras tanto, solamente utilizo lo que necesito. Esto es una madurez en nuestra forma de comprar. Para ello influyo. Ana Tere López de Hierro. La Tere López de Hierro. La Tere López de Hierro. La Tere López de Hierro.